¿Quién de los dos va a contarme qué está pasando aquí? Pues es que al parecer los mexicanos ya no somos bienvenidos en Colombia. Estamos hablando de el Señor de los Cielos. ¿Por qué? Dime que sí, Arelis, por favor. ¿Qué le estás pidiendo, Juan Carlos? ¿A qué tienes que decirle que sí, Arelis? En fin, seamos claros, comandante Penumbra, si alguien quiere a Aurelio Casillas, quiero formar parte de eso. A no ser que me diga que no quiere romper los negocios que tiene con él. Mira, después de que recuperemos a tu hijo Ay, sí. Y que me chique Castrana, te voy a llevar a mi rancho para que nos vayamos a casar, dar la vuelta a relajarnos para que te la pases bonito. Suena bien. No existe evidencia alguna de que Aurelio Casillas esté vivo. Una foto no basta. Lamentablemente, las figuras de los narcotraficantes se han vuelto figuras que ustedes mismos, los medios de comunicación, han contribuido a popularizar. Se vuelven héroes de su comunidad porque hacen una cancha de fútbol y se olvida la cantidad de cadáveres que llevan a cuestas para poder amasar sus fortunas. Desgraciadamente, se vuelven leyendas, los vuelven leyendas. Mientras no existan pruebas fehacientes de que el Señor de los Cielos está vivo, ya sea con otro rostro u otra identidad, Aurelio Casillas está muerto para las autoridades mexicanas, para la DEA, para la Interpol y para las policías del mundo. No creo que exista lugar para sesión de preguntas y respuestas. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente, ¿qué puede decir de la salud de su esposa? ¡Señor presidente! Castillo. ¿Qué pasó? ¿Se dio la rueda de prensa? Sí, sí se dio, pero no dijo nada nuevo. Divagó con lo de Aurelio Casillas, sigue insistiendo en que está muerto y de la esposa no dijo nada. Creo que vas a tener que hablar con tu fuente, mi querido Castillo. Bueno, tampoco es que sea tan comunicativa que digamos, pero déjame la vuelvo a ver y cualquier cosa te aviso. Por ahora te tengo que dejar, Óscate, y hablamos luego. ¿Hubo algo? Todo bien. Estamos a cinco minutos en un avión militar. Podemos atender rápidamente cualquier situación que se presente en Tenerife. Pues ahora sí que la p*** felina nos dejó como novias de pueblo, mana. Vestidas y alborotadas, mano. Y luego tú que te tardaste horas en el baño en Taxco. Qué bárbara, mana. No, no, no. A ver, te dejaron a ti vestida y alborotada. Yo sí me casé bien y por las tres leyes. Ay, pero qué víbora eres. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que ya no fuimos a ningún lado, que nos quedamos aquí varadas. O sea, ni pa' atrás ni pa' delante. ¿Qué? ¿Entendés? Hola, hola. Hola, hola, mi amorcito bello, hermoso. Oye, mi amor, ¿tú crees que tú y yo sí nos podríamos casar aunque sea en artículos mortis? Porque la guarita ya se casó por todas las de la ley. Lo que creo es que ya bebiste demasiado. Me prometiste que te ibas a someter al tratamiento y no creo que el alcohol te esté ayudando. Mi amor, a ver, sí, es cierto. Yo prometí someterme al tratamiento y lo voy a hacer. Pero también prometí aprovechar hasta el último momento que me quedara de vida. Y sí voy a luchar, ¿eh? Te lo juro que sí. Pero con esta botella. Ella a que no me la tomo y yo a que sí me la tomo. Ay, además ahorita no se puede ir al doctor ni a ninguna parte. O sea, ni pa' atrás ni pa' delante. Así que ya, no le cuartes su libertad. O mejor dicho, no le estés molestando porque no se puede hacer nada más que beber. Ajá. ¿Viste qué sensata la guarita? No, pero sí es una monada esta niña hermosa. Mira, ve nada más el cuerpazo que tiene. Está re bien conservado. A ver, dándole una vueltecita ahorita. ¡Está hermosa! A ver, a ver, a ver, mi amorcito, a ver, ¿cómo la vas a mirar? A ver, a ver, enséñame, mi cielo bello. ¿Cómo le vas a hablar? A ver, yo quiero ver. ¡Ja, ja, ja! Yo quiero ver. Yo lo que te recomiendo... Es que no me colmes la paciencia, ¿eh? Ay, mi amor. No me amenaces, que siento bien feo. A ver, mi cielo bello, ven, ven por acá, amorcito. Ven, mi amor, ven, ven, mi amor. Siéntate, siéntate. A ver, mira, no podemos hacer nada más que beber. Así que tú escoge, mira, la guarita me puede dar tequila y yo champañita. A ver, ¿cuál quieres, mi amor? Las dos te podemos dar lo que tú quieras, mi amor. A ver, tequila o champaña, ándale. Me gusta más el tequila. Bueno, mi amor, pues, ¡salud! Salud. Bueno, seguro, apúrate. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué rico! Échale, 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 échale. ¡Ay, qué tacaño, querés! Esas viejas me dejaron más embaladas, ¿viste? Voy como sin yo aquí. ¡Ay, qué rico! Toma. No, papá, que le echéas otro poquito. Échale, échale, échale. Sin miedo, dale. Eso, a todos. Dale, cómprate otra que yo la pago. Amé. No es como mucho, mi señora. No, si bonita se ve la gente cuando no se mete en lo que no le importa. Decime una cosa, Suta. ¿Vos alguna vez me has visto guerreada con el aguardiente? Mejor dicho, te la voy a poner así. ¿Vos me has visto guerreada con la vida, con la muerte, con el aguardiente y yo y que no nos llevemos bien? Sobre todo las dos primeras porque viste lo que estaban haciendo con la pobre Tata en frente de mis narices. Pero qué bueno que resolvieron sus cuitas. Sí. Uy, sí, pobrecita, no. Es que no, ella es una tipa, una tipa inteligente, oíste. Es muy buena gente y, y vos sabes que yo soy, yo soy de las personas que no muchas veces, me lo he dicho muy pocas veces, yo me encareño con alguien. ¿Vos lo sabes, sí o no? Me encariñé, pero, ¿sabes qué? Pásame el satelital, mi amor. ¿Qué? Consíguete los videos que tiene la policía y los que puedan tener tus amigos también. No sé, de algún escuincla que haya estado en la zona, ya sabes cómo son los p... ahora que graban cualquier cosa con el celular. Pero, muévete, cabrón. Sí, madame. Lule. ¿Qué hago, pues, querido? ¿A dónde estás que voy para allá? Aquí, ya en casa de Ninón. Nos estamos encargando. Le dejé al mando de todo a Ismael. No tienes que venir, no te preocupes. ¿Qué no? Claro que tengo que ir. A vos seguramente ya te hicieron olvidar, pero a mí no se me ha olvidado y la mosquita de la muerte de Pilar me sigue ronroneando en la oreja. A ver, Felina, espérame. Es que aquí las cosas se pueden poner, ¿eh? ¿Sí me entiendes? ¿Y quién dio miedo? ¿Me estás queriendo asustar como el duro que es? A ver, a ver, a ver, ¿qué p... estás diciendo, eh? ¿Estás pedrao o qué? No más tantito. Ve, Aurelio. Te digo la verdad, está muy berraco lo de la tatica, ¿viste? Me dio mucho pesar. Y también me da mucho pesar irme de México, ¿sabes cómo me encanta estar aquí? Pero, ¿qué va? Aquí ya no puedo estar por mucho tiempo, me voy a tener que ir. Qué lástima. Bueno, avísame cuando llegues y te coordino todo para que no te falte nada. Arre, 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 sí. Lo caos. Atán, creo que encontré algo. A ver. ¡Párale, cabrón! ¡Agárralo! ¡Párale! ¡Párrate! ¡No te muevas! ¡Párrate! ¡Párrate! ¡Vámonos! ¡Llévenselo! ¡Órale! Este cabrón trabajó con el Víctor. Se llama Filemón. ¿Estás seguro? Sí, es él, a huevo. ¿Estás seguro? Sí, está igualito. ¿Qué onda? Simón, ¿me traes los videos? Aquí están los videos. Gracias. Pero este secuestro lo vamos a manejar nosotros. A ver. ¿Está ahí, Mayra? No, señor, no está ahí. ¿Dónde está? Pues, no sé. Antes de la conferencia de prensa le cambiaron el suero y estaba dormida. ¿Cómo que no sabes, cabrón? ¡Zuleta! ¡Zuleta! No quiero que te metas en nada. Y eso va con Ahmed y con... con todos estos vaqueros. Simón. ¿Qué onda con este, compa? No, que era tu chalán, pues. Que no sabes a quién tienes enfrente. Yo soy el jefe de la policía de Marsella y esta es mi ciudad. Habla con tu amigo, Ninón, porque si quieres volver a ver a tu hijo con vida, no podemos cometer imprudencias. Ah, sí. Y sé muy bien quién eres. Ah, ¿sí? ¿Quién soy? Sí, quién te está buscando. ¿Quién? La DEA, la Interpol y sus pares en todas partes del mundo, Aurelio Casillas. Vea, flaco, si por nosotros dependen, entonces ya estamos más que listos, ¿eh? ¿Qué, pues, mi chata? ¿Ya trae a la gente o qué? A huevo. Ahí vienen pilotos y pistoleros. Eso es todo. A ver, acomodámelos. A ver, los pilotos de este lado. Todos los demás cabrón de acá. Simón, tengo que ubicar qué va a hacer cada quien, vato. Ahorita te los acomodo. Eso es todo. ¿Qué, pues, migreños? ¿Cómo va todo, papá? Eso es todo, sí me gusta. Arre. Miduro, ya mañana a mediodía sacan a quemar la merca. Está confirmado. Ah, esa es. Atrás ni para coger impulso, mijo. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, esa es la actitud. Vea, todo está en la jugada. ¿Cómo debe ser? ¿Qué? ¿Por qué no lo dices? Que te quieres llenar el cuello de medallitas entregando mi cabeza. ¿A eso vinieron? Pues, se lavan la pelota. Por favor, los dos. Conozco a Simón. Él está de nuestro lado. No te va a perjudicar a Aurelio Crame. Todo lo contrario. Podemos hablar de negocios. No sé. ¿Cómo ves que el que se queda detenido a tu hermano? Eres tú, pendejo. ¿Sabes contar? Cuenta. Cuenta las armas. Cuenta las armas. Un beso vos, amán. Fé pánico. Beséles. Topi. Y me vale madre todo lo que estás diciendo y todos tus órdenes, cabrón. Se acabó. Ninón. Tú decides si me lo quiebro ahora o lo dejamos pa' luego. Pero si quieres ver a tu hijo vivo, aquí se hace en lo que, mi hijo. Díganme. Lo que me cae de la madre es que se les haya ocurrido levantar a ese chamaco en medio de todo este desmadre y mi jefe debería estar aquí ayudándonos con todo este pedo. No, 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 mi hijo. Esta es una vuelta que usted tiene que aprender a hacerla solito, de verdad. Vea, usted tiene que demostrarle a su taita, a su papá, que usted es un berraco y que usted ya sabe hacer este tipo de vueltas sin ningún problema, ¿eh? Pues gracias por el voto de confianza, mi duro, pero si yo la veo medio cabrón, ¿eh? Eso va a ser muy fácil, mi hijo, vea. Esta gente no tiene la menor idea del golpe que les vamos a dar. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos el factor sorpresa de nuestra parte. Eso suena bien, pues. Vamos organizándonos. ¿Qué necesitamos, pues? Pues por ahora yo necesito dos cacharros, usted sabe, cacharros, ¿no? Un carro automóvil, como ustedes lo llamen, que sean rápidos y furiosos. Arre, arre. ¡Chatarrero! Consigue unos vatos que roban coches en ch... Papá. Simón. ¿Y ya con los coches qué pedo? Estos manes pueden salir por estas dos vías, ¿sí me entiende? Simón. Vamos a interceptarlos cada uno con uno de esos cacharros, rápidos y furiosos. Los intercedemos, pues, con velocidad y secuestramos los camiones. Agarramos el camioncito, nos vamos directito para el aeropuerto. Eso está chingido. ¡Ay! Yo leí que se puede, se puede, ¿sí o no? ¡Eso, perro! Vea, es que eso es muy sencillo. ¿Usted sabe por qué me dicen a mí el duro? ¿Ah? ¿Sí? No, no, pues no solamente por eso, vea, esta emoción y toda la cosa, pero no por otras cosas más. Ahora, lo que usted tiene que hacer acá es estar pendiente en el aeropuerto con toda la gente, los aviones. Tenemos pilotos suficientes, me imagino, ¿no? Pues los que no tengamos, ¿los secuestramos o qué, mi chata? Ah, huevo. Ah, bueno, que no se diga más. Esto ya está más que cocinado. Mejor se daña, ¿sí o no? Está fácil, mírela ahí. ¿Cómo es posible, Zuleta? ¿Para qué te tengo aquí, c***? No puede ser que la hayan dejado pararse de la cama. ¿Y si estaba dormida la señora, señor presidente? Seguramente fue en el cambio de guardia. La verdad es que... La verdad es que te chamaquearon, p***. Y tus sardos son unos inútiles. A ver, no puedes estar lejos, que a cordón en la zona la quiero de regreso ahora mismo. ¡Órale! Sus órdenes, señor presidente. Pero, ¿por qué tendría que irse la señora? Allí están sus cosas, ahí está su bolsa. Tiene que estar en la residencia. ¿Por qué tendría que irse? Pues sí, Mayra, pero está muy desorientada. Me preocupa, me preocupa, que está desvariando ya. ¿Te voy a matar como un perro? A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato. ¡Gracias!